Cuando existen cálculos de la vesícula y la vesícula se contrae por la acción de esta grasa, entonces el cálculo puede emigrar al diapositico o alcolérdico y producir un fólico lineal. Y muchos de los pacientes de la sierra, que van a ir a la sierra, hacen fiestas y comen cualquier cantidad de chancho, chancho horneado, y toman cerveza y vienen en la noche con estos dolores. Entonces, deben hablar ya de que esto se ha producido por una contracción de la vesícula y en algún cálculo ha emigrado o alcístico al colérdico. Algunas veces vienen de dos días y ya tienen intericia. Si tienen intericia, están en el colérdico por el cálculo. Y en este caso, en los dos casos, ya que estén el cístico o que estén un cólico vesicular, que no tengan impactación en el cístico, lo deben derivar a un centro de mayor complejidad para que el paciente sea operado. Ustedes en los momentos que están haciendo su serum, deben tratar de hacer estos diagnósticos y permitirlos rápidamente, sin demora, a un centro, en un hospital, donde hayan cirujanos para la extirpación de la vesícula, en pacientes ya adultos, porque en niños, en gente como ustedes, que pensaron mucho que están destacando la vesícula. Entonces, la cetircolina también estimula la contravención de la vesícula en menor medida. La función de las áreas biliares. Las áreas biliares proceden del colesterol y el colesterol se convierte en ácido fólico y que es lo de sonficólico, lo que estaba diciendo. Estos áreas se combinan con vifina o saurina, formando ácidos grupos conjugados, octavos conjugados. Las áreas de estos ácidos se incletan por la viris y tienen una acción simulificadora para la grasa, por ejemplo, la fragmentación de los glóbulos de grasa a otros de menor tamaño, por efecto de la agitación del contenido intestinal. Y forman complejos químicos diminutos de una bisela que son semi-soduros en el quimo. Los ácidos grasos, los monocliferios y el colesterol son transportados a la mucosa para su absorción. La ausencia de las áreas biliares, esto es importante, pregunta del examen, por favor. La ausencia de las áreas biliares, no, en ausencia, perdón, en ausencia de las áreas biliares se decretan en las heces al 40% de los líquidos, porque como les estoy viendo, las áreas biliares permiten la digestión de los líquidos, de la absorción de los mismos. Entonces, en ausencia de las áreas biliares, los 40% de los líquidos se son excretados por las deposiciones, con los pacientes débiles metabólicos de pérdida de nutrientes, ¿no? Si un paciente que tiene un cálculo en el coledo y que no es alterado, comienza a tener, a partir del quinto día, comienza a tener ya nutrición, ¿por qué? Porque, de atrofia de la mucosa, por la falta de ingesta de alimentos. Y sobre todo, de estos líquidos que son eliminados por las deposiciones, ¿no? Las áreas biliares se absorben por discusión en la mucosa en las primeras porciones del intestino, y en el líquido se absorben por proceso activo, en el híbrido, ¿no? O híbrido, ¿sí? Las áreas biliares absorbidas en el vaso por la porta hacia el hígado, donde es captado por los hepatocitos, y nuevas áreas biliares son sintetizadas. Esta es la circulación, las áreas biliares se conoce con nombres de circulación enteroepática de las áreas biliares. El otro punto, ¿qué cosa es la circulación enteroepática de las áreas biliares? Es la porción de las áreas biliares y la reutilización de las mismas por los hepatocitos para sintetizar nuevas áreas biliares, ¿no? Ahora, la función de la circulación es contra la función biliar. La circulación aumenta la circulación biliar al doble su valor normal y durante varias horas después de la comida. Esto se debe a la circulación de agua y bicarbonato, secretada por el fero de este general de los productos biliares. O sea que la circulación enteroepática estimula al hígado para que se produzca agua y bicarbonato, ¿no? Este mismo mecanismo tiene en páncreas esta hormona, de tal forma que, como cuestión hemotécnica, la secretina estimula en el hígado, en el páncreas la formación, la circulación de agua y bicarbonato, el doble carbonato, pero en el páncreas la evolución de la secretina es mayor, como lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Entonces, formación de cálculos biliares. Le estaba hablando de la discícula que es llena de piedra, y esto es debido a la presentación del colesterol, a la dieta con abundantes de grasas, absorción excesiva de agua. Hay gente que tampoco toma mucha agua, y posiblemente sea uno de los factores que permite la presentación de las salas biliares y el colesterol. Entonces, hay absorción excesiva de salas biliares y inflamación del epiterio, por ejemplo, en el caso que haya habido una salmoneilogosis, entonces el epiterio puede inflamarse, el epiterio a la vesícula y puede reimponer a la formación de cálculos, ¿no? Efecto de la reacción ideal. En algunos casos, esto que me estoy diciendo es porque son cosas prácticas que estimulan al estudiante a aprender, o que lo alegra conocer cosas que le van a vivir en el futuro. Entonces, ¿qué significa reacción ideal? Que la parte del vigo, o sea, en la mitad del 21 para abajo, hasta antes del ciego, el médico puede reutilizar el cirujano en un paciente esa parte del intestino. En la reacción bilial, entonces, las reciclaciones de las salas biliares están interrumpidas y decretan por hacer deslaces de cantidad de salas biliares, disminuyendo las reservas de sal y ácidos biliares. En consecuencia, existe un interés de la observación de líquidos y el desarrollo de la teatorrea. Entonces, ¿qué es la teatorrea? La teatorrea no es más que la disposición de la compañía de abundante grasa. A eso se llama etasorrea. Nosotros tenemos que absorber grasas, y si no absorbermos grasas, vamos a tener problemas, y lamentablemente tenemos que absorber colesterol. Además del colesterol que nosotros formamos en nuestro organismo, tenemos que absorber colesterol, ácidos de cadena larga, de cadena corta, etc. Y si nosotros no tenemos ácidos biliares, no vamos a poder absorber esas grasas. Y por otro lado, quería comentarles que no solamente estos ácidos grasos no van a permitir la absorción de grasas sino de vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? D-E-K, ¿cierto? D-E-K-I-A. Entonces, en el examen les puedo poner las áreas biliares, las 6 áreas biliares permitirán, uno, el aumento de la absorción de vitaminas, puedes poner C, B, D, E. ¿No? Entonces, en el C, D, puedes poner B, y puedes poner otra vitamina. Entonces, la absorción, les puedo poner ahí la provocada. Más allá de la cantidad de gliares de la talidad, les permite la absorción de las 5 vitaminas. ¿Cuál es lo verdadero? Ustedes me van a poner, le pongo 3 y 2 vitaminas, la B, la C, y otra vitamina, y le pongo una vitamina, la E, D o K. ¿No? Ustedes van a tener que marcar, marcar las ductosolubles. ¿De acuerdo? Y que son absorbidos mediante la presencia de las áreas biliares. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya les he dicho como 5 preguntas del examen, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí, pues, hemos llegado a este capítulo, el próximo día, ¿está con usted o no? O el próximo sábado. Entonces, y al próximo día, nos recoprimamos. Y si ustedes quieren, terminamos ahí todos los capítulos. Pues, son cortitos nomás, que son cortitos nomás, que son cortitos nomás. Gracias.